Hay una canción en Barbie, La Princesa de la Isla. Me escucho. Es una discusión entre una mona y un panda rojo. Y tú eres la mona. No, yo soy la mona. Y dice, ah no, esa ya no es de la mona. Pero dice, mira como en la mira está tan hermosa así. Puedes ser más feliz en un día así. Sabes bien, cuando yo... Alguien a tu corazón. Puede ser que aquí estés. Muy frente a ti. Y que he peinado y que he vestido y que... Como nunca existió. Ahora mi mundo es más grande. Ahora sí que debo hacer. No hay que preocuparse. Hay que morrer. Adelante iré. Y la familia tratar irá. Y la familia crecerá. Y escucha la frase final. Cuando el amor nos guía, así será. Y Rubi termina. Rubi termina con esta frase. Donde el amor nos guía, así será. Ay, qué rita. Eso es muy ponte. Yo le arranco la cabeza, ¿verdad? Tengo otra. Y Rubi te dice, tú y tu barbie. Esta es de Barbie, la princesa y la plebeya. Se llama Mi Gato Perruno. Tú eres el gato. Y cantamos. Dice. Tirirín. Tín. Sí, me olvidé el principio. Qué bien. Adrenalina. Aunque cuando triste estés lo puedo, veo muy bien. No lo puedes. Na, na, na. Tirirín. Tú ya eres o muy especial. ¿Por qué no lo quieres ver? Tú eres más que uno. Tú, mi gato, perro, no. Si tuvieras lo que puedo, ve. ¡Oh! Mira. El ladrar te contenta. Cálmate. De las riendas debiste estar en el arca de Noé. Literal. Y aunque tú te creas un extraño, nada de eso te hará daño. Todo está en la forma en que lo ves. Literal, Lélson parece un personaje. No hay un solo pelo en ti que quiera yo arreglar. Como eres, te amaré. Y eso nunca ha de cambiar. Suéltame. Nunca podré cambiar. Serafín. No, no se llamaba Serafín. Serafín era otro gato. ¿Qué te parece? Serafín era otro gato. Espérate, hay otra también. Mírame, mírame. Mírame. Mírame, no soy la misma de antes. No, vamos a cantar esta. ¿Has visto a Barbie en el castillo de diamantes? Güey, sería épico. Muy épico que cantáramos. La de... ¿Por qué estás llorando? ¿Y llegó? De violencia. Llegó el momento. Miren, la del castillo de diamantes dice... Si algo tengo que elegir... Están eligiendo canciones y repuesto por las canciones de Barbie. A donde tú estés allí yo... ¿Yo cómo voy al baño? ¿Adrenalina entonces? Medio, sí. ¿O la del gato perruno? No, amigo, tus canciones están del asco.